Dios no quiere la muerte del pecador, sino que viva, sino que viva. Que se convierta y que viva. Dios no quiere la muerte del pecador, sino que viva. Que se convierta, que se convierta y que viva. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, la gracia y la paz de parte de Dios esté con todos ustedes. Queridos hermanos, estamos ahora en una nueva localización aquí en la sala de conferencias. Todo esto para mantener un mejor sonido y también por cuestiones de la temperatura y uso del templo. Aquí vamos a transmitir ahora el Padre Charles y un servidor las misas. Y están en unión en la parroquia con todos ustedes. También queremos pedirle a Dios por todas sus necesidades. Para que nuestra misa tenga efectos abundantes, pidamos perdón al Señor por nuestros pecados. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Oremos. Señor, que la venerable observancia de las prácticas cuaresmales disponga a los corazones de tus fieles para que puedan celebrar dignamente el misterio pascual y proclamar el himno de alabanza de tu salvación. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Les invito, queridos hermanos, a que tomen asiento en sus casas. Del libro del profeta Samuel En aquellos tiempos, un hombre me llevó a la entrada del templo. Por debajo del umbral, manaba agua hacia el oriente, pues el templo miraba hacia el oriente, y el agua bajaba por el lado derecho del templo, al sur del altar. Luego me hizo salir por el pórtico del norte y dar la vuelta hasta el pórtico que mira hacia el oriente. El agua corría por el lado derecho. Aquel hombre salió hacia el oriente y con la cuerda que tenía en la mano, midió 500 metros y me hizo atravesar por el agua que me daba a los tobillos. Midió otros 500 metros y me hizo pasar. El agua me daba las rodillas. Midió 500 metros más y me hizo cruzar. El agua me llegaba a la cintura. Era ya un torrente que yo no podía badear, pues había crecido las aguas y no se tocaba el fondo. Entonces me dijo, ¿Has visto, hijo de hombre? Después me hizo volver a la orilla del torrente y al mirar hacia atrás, vi una gran cantidad de árboles en una y otra orilla. Aquel hombre me dijo, Estas aguas van hacia la región oriental, bajarán hasta el Arabá, entrarán en el mar de aguas saladas y lo sanearán. Todo ser viviente que se mueva por donde pasa el torrente, vivirá. Habrá peces en abundancia, porque los lugares a donde lleguen estas aguas quedarán saneados y por donde quiera que el torrente pase, prosperará la vida. En ambas márgenes del torrente crecerán árboles frutales de toda especie, de follaje, perenne e inagotables frutos. Darán frutos nuevos cada mes, porque los riegan las aguas que emanan del santuario. Sus frutos servirán de alimento y sus hojas de medicina. Palabra de Dios. Dios es nuestro refugio y nuestra fuerza, quien en todo peligro nos socorre. Por eso no tememos aunque tiemble y aunque al fondo del mar caigan los montes. Con nosotros está Dios el Señor. Un río alegra a la ciudad de Dios, su morada el Altísimo hace santa. Teniendo a Dios Jerusalén no teme, porque Dios la protege desde el alba. Con nosotros está Dios el Señor. Con nosotros está Dios el Señor. Él es Dios e Israel nuestra defensa. Vengan a ver las cosas sorprendentes que ha hecho el Señor sobre la tierra. Con nosotros está Dios el Señor. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Juan Era un día de fiesta para los judíos cuando Jesús subió a Jerusalén. Hay en Jerusalén, junto a la puerta de las ovejas, una piscina llamada Betesda. En hebreo, con cinco pórticos, bajo los cuales yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos. Entre ellos estaba un hombre que llevaba 38 años enfermo. Al verlo ahí, tendido y sabiendo que ya estaba mucho tiempo en tal estado, Jesús le dijo, ¿Quieres curarte? Le respondió el enfermo. Señor, no tengo a nadie que me meta en la piscina cuando se agite el agua. Cuando logró entrar, ya otro ha bajado antes que yo. Jesús le dijo, Levántate, toma tu camilla y anda. Al momento, el hombre quedó curado, tomó su camilla y se puso a andar. Aquel día era sábado. Por eso los judíos le dijeron al que había sido curado, No te es lícito cargar tu camilla. Pero él contestó, El que me curó me dijo, Toma tu camilla y anda. Ellos le preguntaron, ¿Quién es el que te dijo, Toma tu camilla y anda? Pero el que había sido curado no lo sabía. Porque Jesús había desaparecido entre la muchedumbre. Más tarde, Lo encontró Jesús en el templo y le dijo, Mira, ya quedaste sano. No peques más, No sea que te vaya a suceder algo peor. Aquel hombre fue y les contó a los judíos Que el que lo había curado era Jesús. Por eso los judíos perseguían a Jesús, Porque hacía estas cosas en sábado. Palabra del Señor. Pueden sentarse, Queridos hermanos. Bueno, El día de hoy, Estamos meditando Sobre La curación progresiva De todos Y cada uno de nosotros Que a veces En nuestra enfermedad, En nuestras dolencias, En nuestras crisis, Necesita a veces pasar Un tiempo largo. Un tiempo largo Donde tenemos que probar Incluso el propio carácter. Hoy, Vemos como una persona, Un hombre paralítico, Ya con 38 años De esta enfermedad. 38 es casi 40. Es casi una generación. Entonces, No justificando al hombre, Pero, Pues, La resignación, La falta de, Incluso, La convicción De que él podía Buscar Alguna forma De ser llevado A esa piscina De petestad. Tal vez, Obviamente, No por sus Propias fuerzas, Pero, Tal vez, El pedir el auxilio De amigos, De algunos otros Enfermos, Recién sanados. Y es allí Donde vemos que, Pues, Le responde el hombre, Señor, Cuando se mueve el agua De la piscina, Pues, Ya otros llegaron. ¿Por qué era tan especial Esa piscina? Porque estaba la tradición De que cuando la piscina Movía, Se movía, Quería decir que un ángel Del Señor Estaba haciendo Una posibilidad De sanación. Entonces, Muchos Se, Estaban al pendiente Cuando esa piscina Se movía, Pues, La gente Tenía esta convicción De que si entraba, Si tenía esta piscina Contacto con la primera persona, Esta persona Podría incluso curarse. Pero Jesús Hace La pregunta Más importante. ¿Quieres curarte? La pregunta es Para nosotros. Si queremos curar, Si queremos cambiar. Y a veces, Pues, Nos podemos cansar Por tantos intentos, Por tantos Sin sabores, Y decirle, Señor, ¿Sabes qué? Con tantas cosas Que he tratado, Pues, Ya no sé si Seguir En la misa, Ya no sé si Seguir en el grupo, Ya no sé si Seguirte sirviendo, Porque sigo Teniendo este problema. Creo que la parte Fundamental De este día Es reflexionar En esta convicción. ¿Quieres curarte? Estoy contigo. ¿Hasta qué punto Yo voy a decidir Decir Sí? Que a pesar De todas las malas Experiencias Voy A estar con el Señor En dar Un último esfuerzo En convencerme Que la fe Significa Simplemente Obedecer. Y ahí, Queridos hermanos, A veces Seguir la voluntad De Dios Es muy duro Por la Eh Porque a veces Quisiéramos Que la voluntad De Dios Eh Pues fuera siempre Llevarnos Por el camino Más suave Por el camino Este Más fácil Pero a veces En nuestra misma Forma de pensar En la misma Forma de ser Eh Nos resistimos A veces A Que cuando Tenemos Una solución Cuando sabemos Que hay una ruta De hacer Sacrificios Hacer cambios De Hacer pases De Renuncias Ya no nos Gusta Ahí Queridos hermanos Es cuando Tenemos que ver Que En realidad Nos voy a preguntar El Señor ¿Quieres curarte? ¿Qué tanto Tienes el interés? ¿Qué tanto Es fuerte Tu voluntad? ¿Quieres curarte? Pues ese es el camino No hay otro Yo te voy a dar Mi gracia Mi fuerza Pero tienes que hacer Este cambio Y eso es lo que Falta a veces Si quiero cambiar Pero no quiero Hacer eso Señor No hay otra Forma De ser Más Feliz No hay otra Manera de arreglar Mi vida Si no pasa Por ese trance Es lo que yo Siempre les digo Para hacer un cambio Primero Hay que sufrir El cambio Los cambios No son Como por arte De magia Vivimos en una Cultura Donde Se quisiera Tener todo Como por arte De magia Y no A veces Tenemos que Superar Nuestras propias Malas experiencias Los intentos Fallidos Como este Paralítico 38 años Malos Sin sabores Pero Si sabes Que hay que hacer Un esfuerzo Porque te niegas Sería la pregunta Queridos hermanos Tomemos Para nosotros La decisión A veces Nosotros Somos Los paralíticos Y Quisiéramos Que Alguien lo hiciera Por nosotros Toma tu camilla Y anda Hazlo Eres Eres más fuerte De lo que Tú piensas Que el Señor Te bendiga Y bendiga A los hermanos Que están En esa Decisión Que a veces Es dudosa Del cambio De entrega A Dios En el nombre Del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Nos ponemos Hermanos Y hermanas Oremos A Dios Nuestro Padre En cuyas manos Están Los destinos Del universo Y digamos De todos Con gran confianza Te rogamos Señor Por la Santa Iglesia De Dios Para que sea Fiel A la voluntad De Cristo Y se purifique Continuamente De sus faltas Y debilidades Roguemos Al Señor Por todos Los que gobiernan Las naciones Especialmente En estos tiempos Para que trabajen Por la salud Por la paz Del mundo A fin de que Todos los pueblos Puedan vivir En salud Justicia Libertad Roguemos Al Señor Por los pobres Y afligidos Por los enfermos Por los enfermos Y los moribundos Y todos los que sufren Para que encuentren El consuelo Y la salud Roguemos Al Señor Por todos los que estamos En nuestros hogares Reunidos En acción De gracias En esta Eucaristía De manera Presencial Digital Para que En nuestros hogares Dios Dios reine Y nos conceda La paz De corazón Para que Perdone En nuestros pecados Y nos Reafirme La voluntad De obedecer Sus mandamientos Oremos Al Señor Por sus oraciones Oremos Oremos Al Señor Escucha Señor Benignamente Nuestras súplicas Y concédenos Lo que te pedimos Confiados En tu bondad Por Jesucristo Nuestro Señor Amén Pueden tomar asiento Amén Amén Bendito seas Dios El universo Por este pan Fruto de la tierra Y del trabajo Del hombre Que recibimos De tu generosidad Y ahora Te presentamos Será para nosotros Pan de vida Bendito seas Señor Dios El universo Por este vino Fruto de la vida Y del trabajo Del hombre Que recibimos De tu generosidad Y ahora Te presentamos Él será Para nosotros Bebida de salvación Oren Hermanos Hermanos Hermanas Para que este sacrificio Mío y de ustedes Sea agradable Dios Padre Todopoderoso Te ofrecemos Señor Estos dones Estos dones Que tú mismo Nos has dado Para que testimonien El auxilio Que has dispuesto Para nuestra condición Mortal Y se nos conviertan En alimento De inmortalidad Por Jesucristo Nuestro Señor El Señor Este con ustedes Levantemos El corazón Demos gracias Al Señor Nuestro Dios En verdad Es justo Y necesario Es nuestro deber Y salvación Darte gracias Siempre Y en todo lugar Señor Padre Santo Dios Todopoderoso Y eterno Porque con el Ayuno corporal Refrenas Nuestras pasiones Elevas Nuestro espíritu Nos fortaleces Y recompensas Por Cristo Señor Nuestro Por Él Celebran Tu majestad Los ángeles Te adoran Las dominaciones Se estremecen Las potestades Te celebran Unidos En la alegría De los cielos Las virtudes celestiales Y los bienaventurados Serafines Permítenos Asociarnos A sus voces Cantando humildemente Tu alabanza Santo 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 Es el Señor Dios Del universo Llenos Están el cielo Y la tierra De tu gloria Osana En el cielo Bendito El que viene En el nombre Del Señor Osana En el cielo Santo Eres en verdad Señor Fuente Fuente de toda Santidad Por eso Te pedimos Que santifiques Estos dones Con la efusión De tu espíritu De manera que se conviertan Para nosotros En cuerpo Y sangre De Jesucristo Nuestro Señor El cual El cual Cuando iba a ser entregado A su pasión Voluntariamente Aceptada Tomó pan Dándote gracias Lo partió Y lo dio A sus discípulos Diciendo Tomen Y coman Todos De él Porque esto Es mi cuerpo Que será Entregado Por ustedes Del mismo modo Acabada la cena Tomó el cáliz Y dándote gracias De nuevo Lo pasó A sus discípulos Diciendo Tomen Y beban Todos De él Porque este Es el cáliz De mi sangre Sangre De la alianza Nueva y eterna Que será Derramada Por ustedes Y por muchos Para el perdón De los pecados Hagan esto En conmemoración Mía Este es el sacramento De nuestra fe Proclamamos Proclamamos Humildemente Que el Espíritu Santo Que el Espíritu Santo Congregue En la unidad A cuantos Participamos Del cuerpo Y sangre De Cristo Acuérdate Señor De tu iglesia Extendida Por toda la tierra Y con el Papa Francisco Con nuestro Obispo Alexander Y todos los pastores Que cuidan De tu pueblo Llévala a su perfección Por la caridad Acuérdate Acuérdate De nuestros hermanos Que se durmieron En la esperanza De la resurrección Y de todos los que han muerto En tu misericordia Admítelos A contemplar La luz De tu rostro Ten misericordia De todos nosotros Y así Con María La Virgen Madre de Dios San José Su Esposo Los apóstoles Y cuantos Vivieron en tu amistad A través de los tiempos Merezcamos Por tu Hijo Jesucristo Compartir la vida Eterna Y cantar Tus alabanzas Por Cristo Con Él Y en Él A ti Dios Padre Unipotente En la unidad Del Espíritu Santo Todo honor Y toda gloria Por los siglos De los siglos Fieles a la recomendación Del Salvador Y siguiendo su divina enseñanza Nos atrevemos a decir Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado Sea tu nombre Venga a nosotros Tu reino Hágase Señor Tu voluntad En la tierra Como en el cielo Danos hoy Nuestro pan De cada día Perdona nuestras Ofensas Como también Nosotros Perdonamos A los que nos ofenden No nos dejes Caer en la tentación Y líbranos Del mal Amén Líbranos De todos los males Señor Y concédenos La paz En nuestros días Para que ayudados Por tu misericordia Vivamos siempre Libres de pecado Y protegidos De toda perturbación Mientras esperamos La gloriosa venida De nuestro Salvador Jesucristo Tuya es el reino Tuya el poder Y la gloria Por siempre Señor Señor Jesucristo Que dijiste a tus apóstoles La paz les dejo Mi paz les doy No tengas en cuenta Nuestros pecados Sino la fe de tu iglesia Y conforme a tu palabra Concédele la paz Y la unidad Tu que vives Y reinas Por los siglos De los siglos La paz del Señor Este siempre Con todos ustedes Queridos hermanos Siguiendo las normas De nuestras autoridades Y en familias Ya estamos Con las manos Desinfectadas Demos a cada uno Un saludo De paz Gracias 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 Cordero de Dios Que quitas el pecado Del mundo Ten piedad de nosotros Cordero de Dios Que quitas el pecado Del mundo Ten piedad de nosotros Cordero de Dios Que quitas el pecado Del mundo Danos la paz Hermanos y hermanas Este es Cristo El Cordero de Dios Que quita el pecado Del mundo Dichosos los invitados E invitadas Al banquete Del Señor Señor Yo no soy Digno de que entres En mi casa Pero una palabra Tuya Bastará Para sanar Les invito Queridos hermanos Y hermanas A tomar asiento Estar un momentito En silencio Y Comulgar Espiritualmente Con toda la iglesia Les pido por favor Que oren especialmente Por las personas Que más lo necesitan Las que están Con preocupaciones Las que están Con alguna pequeña enfermedad Recuerden siempre La oración Nos hace fuertes Pero aun así También El amor de Cristo Es aún más fuerte El Señor Nos bendiga El amor de Cristo 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 Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Como en el principio Ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Oremos Purifica Señor En tu bondad Nuestro Espíritu Y renuevalo Con tus sacramentos Celestiales Para que De la misma manera Alcancemos también Para nuestro cuerpo Los auxilios Presentes y futuros Por Jesucristo Nuestro Señor Amén Queridos hermanos Queridos hermanos Hoy ya empieza Hoy ya empieza ya Formalmente Espíritu Santo Que el Espíritu Santo Los bendiga Y acompañe siempre Vayamos en paz La misa ha terminado Espíritu Santo Una misa ha terminado Escalo Gracias a las recueltas